Y tal como veíamos en la nota introductoria, vamos a desmenuzar este hecho histórico del país. A ti, Jorge, que te gustan las ucronías, ¿qué habría pasado en nuestro país si este atentado hubiese sido exitoso y hubiese matado al dictador Augusto Pinochet? A mí más que importarme, ¿qué habría pasado? Porque habría impuesto al almirante Merino. ¿No cayera dictadura? No, no, olvídalo. Tenían tomado el país, el ejército de Chile, que se supone que nos tiene que defender, tenía tomado el país, entonces no había ninguna opción. A mí más que preocuparme qué habría pasado si Pinochet muere con la dictadura, me interesa y encuentro más interesante ver qué habría pasado con la transición si no hubiera estado Pinochet. Él es el que tenía amarrado el poder, tenía sus redes de poder, tenía sus intereses más profundos puestos. Entonces quizás habría, se habría vivido un ambiente más liberal, quizás no habría necesitado vender tanto el trasero los gallos de la concertación, habría sido a lo mejor menos transado, quién sabe, ¿no? Pero como tenemos poco rato, mejor entramos en la... ¿Cómo se forja este atentado del 86? Bueno, todo esto parte con la sublevación popular. Es la gente la que a partir de la primera década, de la década del 80, perdón, al principio, ya no aguanta más esta dictadura de mierda, ¿no? Que tenía todo el mundo con los nervios tomados. Comienzan a salir a las calles y se produce un hecho muy particular que pasó desapercibido. Antes voy a hacer una aclaración. Como nunca en otro programa, voy a hacer caso y voy a hacer intérprete de estos dos grandes libros. Los Fusileros, de Cristóbal Peña Fletcher y Operación Siglo XX, de la gran Patricia Verdugo, que falleció en el 2008, y Carmen Hertz, ¿no? Voy a hacer intérprete de estos dos tremendos libros. Perfecto. Se cuenta que en 1981, pleno Festival de Viña... Con Julio Iglesias y... Camilo César. ...el gran Festival de Viña. ...el gran Festival de Viña, se produjo un apagón y se apagaron las luces en el hotel donde se alojaba, en el Hotel Los Higgins. Yo soy de allá, así que conozco... Yo también. Y una llamada telefónica muy humilde indica que estos cadenazos, en el fondo, que cortaron la luz por un ratito, había sido llevado a cabo por el comando Manuel Rodríguez. Ya. Desapercibido completamente. Dos años después, en 1983, se produce una confluencia de cuadros, como se les dice, ¿no? En el Cerro Esperanza, un saludo a mi cerro, yo soy del Cerro Esperanza, del Paraíso, había un club deportivo que se llama Bronpeyo. Perfecto. Y en ese club deportivo, los hermanos Hernández Norambuena y con otros integrantes que jugaban fútbol, comenzaron a organizar peñas y actividades culturales, se formó la rama cultural. Y eso empezó a traer gente, y se empezó a formar un núcleo, y ellos se juntaron con gente que venía desde el interior de la quinta región, empezaron a armar algo ahí, se formó un núcleo interesante, que con posterioridad se convertiría en parte integrante importante del del Frente Patriótico. Más oficiales chilenos que habían participado en la Revolución contra Anastasio Somoza, en Nicaragua. Unos 100 oficiales chilenos, entre ellos un cabro, Valenzuela Levy, que habría tenido incluso instrucción en Bulgaria. Y en 1983 se forma el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que tiene como única misión, su gran misión, derrocar al gobierno de Pinochet. ¿Quién toma de su política de llevar a cabo este atentado? Ellos eran el brazo armado del Partido Comunista. Lo que pasa es que esto se detona a raíz de una decisión. Hay derechos, los pueblos tienen derecho a rebelarse contra un tirano. Estaban siendo asesinados uno por uno, la gente estaba siendo amenazada, había sido privada de sus derechos, estaba siendo espiada, habían perdido todos los derechos civiles, se estaban secuestrando, torturando, asesinando a muchos chilenos y se toma la decisión de enfrentar esta situación y de enfrentarla con una rebelión armada. Y es así como después de estos años donde las protestas crecen en cantidad de gente y en violencia, además, durante el verano de 1986, la Dirección Nacional del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y su jefe máximo, el comandante José Manuel, que era el ingeniero Raúl Pellegrín, tomó una decisión. Van a aceptar un golpe enorme al régimen, pero es algo absolutamente secreto. Estamos hablando de enero de 1986. Perfecto. Este golpe secreto, solamente convenido entre muy pocas personas, no baja al resto de los militantes. Se mantiene la cúpula. Se mantiene solamente entre muy pocas personas. Y durante todo ese año se produce adiestramiento, selección de gente, es llevado para allá, para acá, lo que vamos a contar. Y solamente en el último momento, cuando ya están todos reunidos, en el cajón del Maipo, en una casa, que también vamos a contar cómo la consiguieron, se juntan, se miran todos a la cara y el jefe, una voz de autoridad, les dice, lo que vamos a hacer es que vamos a matar al chancho. Todos sabían perfectamente de quién estaban hablando. Uno cuenta que se le nubraron los ojos. Más que miedo, muchos de ellos sintieron un alivio tremendo. Sobre todo uno en particular. ¿Quién? Víctor Díaz, uno de los fusileros que tenía un padre detenido desaparecido. Al padre, después se supo, Víctor Díaz, padre, había sido asesinado, primero torturado, luego le habían puesto una bolsa de plástico en la cabeza y le habían inyectado cianuro. El cianuro mata en dos o tres minutos cuando se inyecta. Produce mareo, náuseas, vómitos, comienza a haber parálisis respiratoria. Es decir, el tipo se está ahogando en seco. Es una muerte con tremenda angustia, con mucho dolor, termina con parálisis muscular, coma y la muerte. Entonces él, junto al resto, estaban emocionados. Lo que les dice el comandante que estaba a cargo de ellos, Valenzuela Levy, el comandante en resto, es que existe un 1% de posibilidad de salir vivo. O sea, es una operación kamikaze. Es una operación kamikaze y que no tiene vuelta atrás. ¿Cómo, Jorge, se eligen a las personas que van a participar de este atentado? ¿Bajo qué parámetros? Bueno, muchos de ellos tienen adiestramiento militar, pero no eran todos expertos, ni mucho menos, en tiro. Lo que primaba era la confianza. Sí, lo que era más importante era elegir a integrantes con motivación, con intereses particulares, con decisión y calma. Hecho que es incluso durante los días en el cajón del Maipo, cuando ya están acuartelados, se siguen revisando, los siguen mirando, los siguen observando para ver sus reacciones. En cualquier momento a algunos le pueden decir, tú, no vas a resistir, sal de acá, ¿no? Y queda descolgado. Pero eso no ocurrió. ¿La inteligencia de Pinochet nunca supo nada de esto? Bueno, ellos estaban muy preparados, ¿no? De hecho, la comitiva de Pinochet, porque recordemos que esto se trataba de la casa que Pinochet tenía en el melocotón, en el cajón del Maipo. Ellos estaban muy preparados, sobre todo con un evento bien particular, que lo vamos a contar después. Tenían grupos adelantados que iban revisándose, habían explosivos y las carreteras estaban expeditas. Había un trabajo de inteligencia muy importante. Lo que pasaba es que nunca se habían topado con una organización como la que tenía el Frente. No eran cabros politizados solamente, eran de verdad cabros militarizados, era un pequeño ejército. El Frente llegó a tener 4.000 miembros en algún momento y se especula que entre 100 y 500 soldados armados y adiestrados, ellos entre 1983 y 1984 ejecutaron casi 1.200 atentados explosivos. Una ética tenían, no dañar a ningún civil. Nunca hubo una... Esto no se trataba de... Querían separarse de la idea del terrorista. Este gallo que va y pone una bomba en un supermercado o que... De hecho, cuando decidieron matar a Pinochet, recibieron ofertas de gente, incluso de personas, cuenta la Patricia Verdugo, de avanzada edad que se ofrecía para con un chaleco explosivo en estas giras que hacía Pinochet y saludo a la gente, hacerlo detonar. Y ellos dejaron de lado esa posibilidad justamente para no ocasionar daños a civiles. El plan tenía que ver con derrocar derechamente al presidente, eliminar, perdón, al presidente, al dictador, este gallo. Y se produjo un... O llevaron de adelante un plan de inteligencia tremendo. Todo esto es realmente una película de espionaje. Hay que pensar que todo esto parte con gente vestida ejecutiva, caminando por cuadras alrededor de la casa de Pinochet, parejas de enamorados en una plaza, tomando nota de los recorridos que decía Pinochet, a qué hora salía, a qué hora entraba. Elegir el punto exacto. Ese lugar donde se hizo la Cuesta Chupaya no es casual. Vaya no. Estudiantes, cabros disfrazados de estudiantes, vendedores ambulantes, toda una red que tenía pero al dedillo cuál era la rutina de Pinochet. Al punto de incluso predecir o intentar predecir el azar al que el propio grupo de inteligencia sometía a la comitiva. Es decir, no siempre tenían que ir por los mismos lados, pero estos ya tenían, como habían alternativas reducidas, ya tenían todo más o menos cachado. Y fíjate que la primera decisión que ellos toman de asesinar a Pinochet, de este tiranicidio, este regicidio, como se le llama también, es emular un atentado que se cometió en 1973 en España. Había un presidente parecido. Carrero Blanco, que era el presidente que imponía a Franco en el fondo. Al que la ETA lo hace volar por el aire con un explosivo puesto bajo el pavimento. Y ellos primero pensaron en hacer ese ejercicio. Y con ese objetivo solicitan la ayuda de una mujer que arrienda una mazandería en las piscachas. Y esto es muy entretenido, entretenido entre comillas, pero es muy entretenido porque ellos se ponen a producir pan y empanadas para no despertar la sospecha de nadie. Porque ese punto en la piscacha era especial para hacer un túnel. Ellos pasaron semanas haciendo túneles, sacando la tierra a escondido, porque los logareños eran muy sapos y preguntaban, ¿y quién es esta gente nueva? Entonces ellos armaron un túnel, primero construyeron una habitación que daba por un piquete, después un túnel y consiguieron llegar hasta el centro de la carretera. Pero hubo un problema. ¿Cuál? Carrizal Bajo. En agosto, a principios de agosto de 1986, la internación de armas es descubierta, es desmantelada la operación, solamente unos pocos armamentos son logrados recuperar. Y entre eso, entre lo que no se logró recuperar, estaban los explosivos que iban a ser utilizados. Y ahí deciden cambiar el plan. Ahí deciden cambiar el plan. En 180 grados tienen que abandonar la idea del explosivo puesto por debajo y toman la decisión de algo que se llama emboscada por aniquilación. Ya. Que es cuando tú, en un punto, aíslas, bloqueas y aíslas a un segmento de tropas, o en este caso de una comitiva, y lo atacas por todos los puntos posibles con el objetivo de la destrucción total. Perfecto. Y eso se define, y en septiembre, ya, de 1986, ellos tienen en el cajón del Maipo una casa arrendada, en la obra, se llama. Una casa lujosa, porque todo este operativo logístico de conseguir autos, conseguir arriendos, había sido hecho por dos personajes bien interesantes. ¿Quién es? César Búnster, que se había educado en el extranjero, él había sido hijo de un ministro de Allende. Tenía mucho mundo, era alto, era buen mozo, y un personaje que es también de novela, Cecilia Magny, alias la comandante Tamara, que era una mujer súper interesante. Así como siempre pensamos en estos héroes populares, de la Pincoya, la Cecilia Magny era de clase alta. La Cecilia Magny se salió de cuarto medio, o estudió en el colegio Grange, y ella tomó una decisión política súper ruda, deja de lado a su familia, y se junta con esta gente para iniciar una rebelión popular.